Coqui González Hermoso Pero con video Señores, esta es la versión que nunca se escuchó, pero es Con Coqui en el avión Directo a Brasil Con Coqui en el avión Dispuesto a morir Con Coqui en el avión Directo a Brasil Con Coqui en el avión Coqui, no sé qué hiciste, pero lo dejaste totalmente enamorado No sé en qué avión fue, viajando hacia dónde Pero quedó para siempre, Julio, puesto de amor 29 años 29 años Un abrazo fuerte de Cristian Puga Los ladrones sueltos acá visitando Las instalaciones de TNE8 Honduras Abrazo fuerte Coqui, seguí así con tu amor